A partir del 2016, del inicio del 2016, venimos subiendo despidos, 22 acá en la Delegación Córdoba el año pasado y 200 y pico en todo el país. Y ahora, a partir de enero, hubo 3 despidos más, que está afectando el funcionamiento. Aparte de estos despidos, estamos sin línea de trabajo y sin presupuesto claro y con muchas modificaciones dentro de lo que es el Ministerio de Aero e Industria y con cambios de pasaje. Nosotros éramos una Secretaría de Agricultura Familiar y ahora somos una subsecretaría y están asumiendo los nuevos funcionarios. Y bueno, esto está afectando la función de lo que venimos haciendo en los territorios. Nosotros llevamos adelante varias tareas acompañando a los productores. Acá estamos en el marco de la Provería Universitaria. Son trabajos desarrollados junto con los productores donde la subsecretaría ha llevado adelante proyectos, junto con la Soberana, un proyecto de equipo de riego, con la gente de las hortícolas de la Municipalidad de Alejandro, con la gente de Ola ETA. Y también llevamos el acompañamiento de los productores haciendo asistencia técnica. Hacemos también la parte del proceso de organización de los productores y el tema de la comercialización. En el marco de esta situación que estamos teniendo ahora, esta logística que hacía la agricultura familiar, este apoyo técnico, se ve bastante afectado. Nosotros también hacemos bastantes relevamientos sanitarios de pequeños productores de la zona, por ejemplo, los productores caprinos de lo que son en la zona acá detrás de la sierra. Y los técnicos que estaban encargados de llevar adelante el proyecto fueron despedidos en este momento. Además, nosotros llevamos adelante el registro de la agricultura familiar y hacemos el monotributo social agropecuario gratuito que le llega al pequeño productor donde tiene aportes jubilatorios, una mutual nacional sindical gratuita y puede estar facturando sus productos a la venta. Las altas del monotributo se han cortado, es decir, nosotros estamos haciendo, estamos trabajando, estamos registrando y haciendo los monotributos y los monotributos no están llegando a los productores. Y hay retrasos también muchas veces en los pagos a las obras sociales y entonces muchos productores se ven afectados en su atención médica. Y a partir de estos reclamos, de estas acciones de visibilización que ustedes están realizando, ¿han tenido alguna respuesta de gobierno, alguna vía de diálogo? Estamos en un problema que hemos llegado a tener una audiencia en Buenos Aires y quedaron que los van a dar una audiencia para revisar caso por caso de los trabajadores que han sido y trabajadoras que han sido despedidas. Han sido despedidos trabajadores en Mendoza, en Formosa, en Salta, en Tucumán, en Buenos Aires, en La Pampa y en Córdoba. ¡Gracias!